En las afueras de su oficina parlamentaria, el senador Carlos Bianchi celebró en primera instancia con sus familiares y adherentes, quienes manifestaban su alegría ante el triunfo obtenido este domingo. Bianchi manifestó que esta victoria es el resultado de una campaña limpia y de un orduo trabajo en su periodo como senador, que es así como lo entendió la gente, lo que se vio reflejado en las urnas electorales. Lo importante es que aquí está el pueblo manifestando su alegría frente a las situaciones que nos tocó vivir. Yo simplemente ponerme a trabajar a partir de hoy día mismo, desearle a Carolina el mayor de los éxitos, desearle a los diputados el mayor de los éxitos y nada, a ponernos a trabajar por la región. Y el haber roto de nuevo el binominal, Magallanes volvió a romper el binominal y eso es lo importante. Dijo que en la vida uno no puede tranzar los valores de las personas y por ello es que en esta oportunidad el triunfo es del pueblo, de quienes valoraron su primer periodo como senador y de quienes quieren un cambio para Magallanes. Dentro de sus planes de trabajo dijo que se encuentra en primera instancia el tema de la ley de presupuesto, entre otros temas, poniendo principal énfasis en aquellos que benefician a nuestra región. El senador reelecto, luego de recibir el cariño y felicitaciones de un gran número de personas, se dirigió junto a ellos a saludar a la recientemente electa como senadora Carolina Goich, para luego desplazarse por Calle Bories hasta la Plaza Muñoz Gamero para cerrar dicha celebración.